Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Jueves de Book Tag. Un Book Tag que me pidió a de mesa, que ya van varias veces que me lo menciona. Bueno, también me ha pedido uno del café, pero ese como que todavía no me decido. Este es el Book Tag de medio año. Ya pasaron más de seis meses de lecturas ininterrumpidas dentro de este canal, dentro del librero, y es por eso que ahorita hacemos un Book Tag con una recopilación de los mejores libros del 2017. Busqué las preguntas de este tag en un blog que se llama My World, My Dreams, y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor libro que has leído durante el 2017? Y sin duda alguna, hasta el momento, Stephen King es el ganador. 22-11-63, creo que fue además el primer libro que leí este año, y sin duda alguna ha sido de lo mejor que he leído. Bueno, yo creo que el mejor. Me encantó, descubrí al autor, me enamoré terriblemente de este libro, me parece una belleza absoluta, y por eso quería que lo supieran. La siguiente pregunta es, ¿mejor secuela leída durante estos meses? Y como ustedes saben, y no podía dejar de mencionar, El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón, la última parte de la saga del cementerio de los libros olvidados. No sé cómo decirles que, además del libro anterior, que es 22-11-63, esto fue, o este fue de los libros que más esperé durante años, que más ganas tenía de leer este año, ya se cumplió. Fue un libro que esperé durante mucho tiempo, que cuando supe que salía, sabía que tenía que leer. Era uno de mis libros más esperados, y sí, es de lo mejor que he leído también durante este año. Sin duda alguna, un gran final para toda esta serie. ¿El libro que salió este año y que te mueres de ganas por leer? Bueno, en realidad son tres. Uno, no tengo las portadas, obviamente no se las puedo enseñar, intentaré ponérselas aquí en algún lado, si es que me sale en esto de la edición. Pero el primero es, La chica que dejaste atrás, de Jojo Moyes, la misma autora de Yo antes de ti y después de ti. Todo mundo me lo ha recomendado, todo mundo me ha dicho que me va a gustar, y hasta el momento no he tenido oportunidad de leerlo. He estado a punto de comprarlo varias veces, y por alguna razón no puedo. Y bueno, ese es un libro que tengo ganas de leer. Creo que está por Editorial Suma de Letras. Otro libro que tengo ganas de leer es Tan Poca Vida, no me acuerdo ahorita de la escritora. Tiene un nombre como medio japonés. Está por Editorial Lumen, de eso sí me acuerdo perfectamente. Y también es un libro que he visto muy recomendado, que he visto muy buenas críticas, sé que es un libro muy choncho, que está gordito, gordito, y que tampoco he tenido oportunidad de leer, y también le tengo muchas ganas. Y ya sé que otro, Todo esto te daré, perdón, de Dolores Redondo. He leído mucho de la escritora, creo que es Premio Planeta, no sé si 2016, creo que sí, si no me equivoco. Y también, tengo muchas ganas de leerlo, porque también tiene una trilogía como de Misterio, que creo que se llama Serie Bastán, o algo así. Y también todo mundo me recomienda este libro, y no he tenido oportunidad, y ese es otro de mis pendientes. Libro que me ha sorprendido, sin lugar a dudas, el libro que más me sorprendió este año, espero que lo puedan ver sin reflejo, es El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. Un libro que descubrí por iBus, que hasta el momento, es uno de los mejores libros que he leído durante este año. Es un thriller, suspenso, de esos libros adictivos, que no puedes dejar de leer. Me sorprendió gratamente, porque no tenía referencia, pero me sorprende más gratamente, saber que en España, es uno de los libros más vendidos, que mejor aceptación han tenido, que mejores críticas reciben, que Javier Castillo, está consolidándose con este libro, y también, porque sé, que hay una segunda parte, que saldrá próximamente. Y sí, es uno de los libros, que más me sorprendió, o bueno, el que más me sorprendió durante este año. Otra de las preguntas es, ¿el libro que más te ha decepcionado durante este año? Y como ustedes saben, por el video que les hice, donde saco toda mi furia, es Tres veces tú, de Federico Mokia, la continuación de A Tres Metros Sobre el Cielo, y Tengo Ganas de Ti, la historia de amor de Steph, Jean y Babi. Este libro resultó muy frustrante, no me gustó, tanto que hice un video muy extenso al respecto, el cual no ha sido del agrado de todo el mundo, mucha gente me ha dicho que en qué estaba yo pensando, o hay gente que lo dice de manera muy amable, hay gente que no tanto, pero pues sí, es una opinión, como siempre les digo, muy personal, a mí, a mí no me gustó el tono, ni el giro que dio la historia, y es por eso que, a pesar de ser un libro que esperaba con muchas ansias, que tenía muchísimas ganas de leer, porque es una historia que me gusta, no, resultó muy, pero muy frustrante. La siguiente pregunta es, crush literario, o nuevo crush literario, no, fíjense que no, hasta el momento, no. ¿Sigo? Bueno, no, no sigo, no, nadie, podría pensarse, porque como siempre les digo, yo me enamoro y me desenamoro, de todos los libros que leo, sobre todo de novela romántica, pero no, este año no ha habido ningún personaje que yo diga, me caso, no, hasta el momento ningún. Personaje favorito, de las lecturas, que has hecho este año, ustedes cuál creen, es muy fácil, Pennywise, definitivamente, es el personaje que más me ha divertido durante este año, lo gocé de principio a fin, tenía ganas de leerlo, tenía ganas de entender, el por qué de su maldad, el por qué este personaje, y descubrí en este libro, además de un personaje muy bien creado, muy bien definido por el autor, un personaje entrañable, por todo lo que representa Pennywise, definitivamente, este fue mi personaje favorito. Y lo ligamos con la siguiente pregunta, que también se trata, del libro que más te ha hecho sufrir, definitivamente también ir, y no solamente por el tema, sino por el grosor de la historia, por todo el tiempo que me tomo terminarlo, es el libro al que más tiempo le he dedicado durante este año, un mes completito, cuando el propósito es un libro por semana, o sea, me quitó tres lecturas, pero vale la pena cada página, y sí, definitivamente, este fue el que más me hizo sufrir, por su complejidad, y por su perfección también, en todos los sentidos. La siguiente pregunta es, mejor adaptación a película, no es película, precisamente, es una serie, y el libro al que me estoy refiriendo, es Pequeñas Mentiras, de Leanne Moriarty, la misma autora del Secreto de mi Marido, les reseñé este libro, yo creo que es uno de los primeros, que leí durante este año, la serie está, creo que por HBO, muy buena, las protagonistas son, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, y no me acuerdo, del nombre de la otra actriz, pero es la que hace, bajo la misma estrella, seguramente muchos de ustedes, me sabrán decir el nombre, y me parece una adaptación, extraordinaria, buenos actores, buena ambientación, me parece que fue muy fiel, a la historia, que los personajes estuvieron, bueno, los actores estuvieron, muy bien elegidos, y en ningún momento, como que desvirtuaron, a los personajes, de la historia, me gustó, me gustó mucho la adaptación, en inglés se llama, Big Little Lies, si tienen oportunidad de verla, háganlo. Y la última pregunta es, el libro que me hizo más feliz, durante el 2017, y sin duda alguna, ese reconocimiento, va para 100 años de soledad, de García Márquez, y no porque el libro, lo haya leído, recientemente, al contrario, lo leí hace mucho tiempo, me hizo feliz, porque es una edición, brutal, preciosa, que agradezco, el regalo, y yo creo que, este año, haber recibido, este libro, bueno, creo que también, el laberinto de los espíritus, me hizo muy feliz, pero nada se compara, a cuando recibí, esta edición, ya en un video pasado, o hace dos videos, les enseñé, todas las ilustraciones, y todo, como viene este libro, y creo que este es el libro, que más me ha hecho feliz recibir, y que pueda estar en este librero, junto, con la edición anterior, estos son los libros, de este año, espero que sus lecturas, sigan igual de buenas, y que durante la primera mitad, del 2017, hayan sido, extraordinarias, como siempre les repito, si les gusta el video, por fa denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos, el siguiente martes, pues con otra recomendación, u otro video, no importa lo que sea, les mando un abrazo, con mucho cariño, bye. un abrazo,